Hola que tal amigos de México en el alma, hoy me encuentro aquí en lo que es el centro histórico en San Luis Potosí amigos y vine a visitar lo que es el centro de las artes, un lugar muy cultural y sobre todo lleno de mucha historia este gran edificio amigos empezó a construirse en los años de 1884 y su construcción finalizó en 1904 bajo la gobernatura de Blas Escontria y Bustamante este gran edificio sirvió como cárcel durante muchos muchos años aquí estuvieron presos varios personajes ilustres de nuestro gran México como Francisco I. Madero quien fue acusado por el aquel entonces presidente Porfirio Díaz quien lo acusaba de conspirar en su contra después de muchos años de haber servido como cárcel este lugar ahora es un lugar cultural donde se ofrecen varios programas académicos de iniciación, de capacitación de profesionalización en lo que son las disciplinas como arte popular danza, artes visuales artes escénicas música, teatro y muchas muchas más disciplinas que van a encontrar aquí amigos la verdad es un lugar súper súper increíble que tienen que venir a visitar amigos y si les gusta e interesa pueden inscribirse en un curso y aumentar su capacidad, su talento amigos y puedan llevar su arte a algo más más grande aún amigos la verdad no se pierdan la oportunidad de estudiar en este gran gran lugar de prestigio aquí en lo que es San Luis Potosí amigos se me olvidaba comentarles si llegan a venir igual también pueden comentarle a los empleados de aquí acerca de las apariciones que hay en este gran lugar amigos la verdad dicen que por las noches salen algunos fantasmas este bueno es lo que comenta la gente verdad pero mucha mucha gente ha dicho que si es verdad que en este lugar habitan varios fantasmas que asustan mucho por las noches bueno amigos esto ha sido todo de este gran gran lugar que la verdad volveré a venir para conocer un poco más de todo lo que sucede aquí adentro amigos espero y les haya gustado mucho amigos y no olviden darle un like y seguirme para más aventuras amigos este les mando un saludo y cuídense mucho que Dios los bendiga hasta luego